... Mariana Cornejo, puro CAI. Buenas noches Mariana, bonita. Buenas noches Martirio. ¿Cómo estás? Tienes que estar muy contenta. Mejor y cada día te conoces más gente. Cada día estás más guapa. ¿Habéis visto qué lujo? Anda que las del barrio van a volver lo que perdía hoy. Estoy muy contenta de estar aquí contigo esta noche. Gracias. Aunque estoy martirizada, pero estoy martirizada muy a gusto contigo. Estás contenta, ¿no? Que te va muy bien. Muy contenta. ¿Y el segundo disco para cuándo, Mariana? Bueno, ya está terminado. Gracias a Dios ya lo terminé. Ahora cuestión de unas tres semanas que lo terminé. Y ya están haciendo las mezclas y eso que tú sabes. Ya prontito pues lo echarán al mercado. ¿Y qué cantecito lleva? Bueno, pues lleva un cante muy bonito por seguir ella. Lleva unas bamberas en Recuerdos de Pastora, como ha hecho el 100 años de su nacimiento. Lleva también un garrotín. Lleva bulería. Lleva tango. De todo, ¿no? Te atreves con todo. Muy bonito, muy bonito. Está muy bonito. Y una rumba muy graciosa, muy movida. Muy bien, muy gracioso, muy bonito. Está precioso el disco. Ajo, qué bien, hija. Pues yo me alegro mucho porque tiene un arte y una gracia. Y además se te ve tan auténtica, hija, que da gloria. Escúchame, cuéntame, Pati, para una mujer tan de Cádiz como eres tú, que es el carnaval. Bueno, el carnaval, para mí, pues, fíjate tú lo que es. Tú misma, ¿no? Cádiz sin carnaval, pues, fíjate, no sería Cádiz. Yo qué sé, nosotros carnavalesco 100%, pero además te voy a decir una cosa, que somos carnavalesco y muy flamenco. Claro que sí. Las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. Vamos esta noche con un estilo que está sacado mucho de los aires, de las chirigotas, del carnaval, de los coros, de las comparsas, que son los tanguillos, que hizo maravillosamente Pericón de Cádiz. Y venimos con una mujer del Barrio de la Libertad, una mujer que nada más que verla es Bea Cádiz, una mujer absolutamente popular, que se llama Mariana Cornejo, Mariana de Cádiz, que nos va a hacer unos tanguillos de presentación y ella misma se la presenta a sí misma con esa voz maravillosa y fresca que tiene y ese arte y esa gracia. Con vosotros, Mariana de Cádiz. Mariana de Cádiz. ¡Gracias! ¡Aquí está la Mariana con sus sanguíos! ¡Alegrados, viejos, hongos, bellejos y amochiquitos! ¡Y ahora mismo, señores! ¡Voy a empezar! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! 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 Soy Mariana Cormejo y nací en Cá y por Carnaval En una calle chiquita, muy cerquita de la mar Y el cura de mi bautizo llenó mi boca de sal Mi tío Juan Canales, ay, al cantao Me llevaba en su trupe y a mi cantar le hacía al sol Decían los flamenquinos, ay, que me iba tú Y al canta mis tanguinos, venía la luz He comido coquinas, torteras y casas Que a mí las sardinas me gustan más He ganado concurso y oleas millón Y ahora me hago anuncio por televisión Ya no uso como ya dije, pasteles y brillasuelos Chocolates y lejías y marcas de caramelo Pero tengo una perrera y montonó jirigay Que quiero ser la heredera de la flamenca Que tú no caes Tú dir que antes mi bandera Que esto es lo que hay Que esto es lo que hay Vamos, que esto es mi bandera Que esto es lo que hay Que esto es mi bandera Que esto es lo que hay Y anuncio como ya dije, pasteles y brillasuelos Chocolates y lejías y marcas de caramelo Pero tengo una perrera y montonó jirigay Que quiero ser la heredera de la flamenca Que esto es lo que hay Tú dir que antes mi bandera Que esto es lo que hay Que esto es lo que hay Tú dir que antes mi bandera Que esto es lo que hay Que esto es lo que hay Tú dir que antes mi bandera Que esto es lo que hay Que esto es lo que hay Tú dir que antes mi bandera Que esto es lo que hay Que esto es lo que hay Tú dir que antes mi bandera Que esto es lo que hay 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 Que esto es lo que hay